Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper súper bien. Bueno, mirad, hoy vamos a hablar de moda. Bueno, es algo que no... bueno, a mí por lo menos me encanta. Y voy a deciros más o menos las tendencias que hay para este otoño y invierno. Como podréis ver, aún hace calor, yo aún voy en manga corta, y aún, o sea, digamos que no nos hemos puesto ropa de abrigo. Mirad, una tendencia muy muy fuerte este 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 otoño y invierno son... ¿Veis las cruces? ¿Podéis ver? Las cruces así grandes con un cordón son súper 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 tendencia. Yo llevo esta, que esta tiene muchos años y esta más años aún, mirad. Le he puesto un cordón y... ¿Veis? Pues quedan súper bien. Las cruces así grandes, ¿vale? Cruces grandes. Bueno, otra tendencia que es impresionante para este otoño y invierno es... ¿Veis? Fijaros, la combinación, esto aunque no lo veáis, es azul marino, ¿vale? Sobre todo, mucho los brillos, brillos, por todas partes, ¿eh? Metalizados, brillos... Esto es como una chaquetita, mirad, me voy a poner... Esto es como una... Es azul marino. Es como una chaquetita azul marino, ¿veis? Y, bueno, como podéis ver, mucho brillo, mucha lentejuela. Bueno, pues la combinación perfecta para este otoño e invierno es... Mucha lentejuela o brillo aquí y, en colores, el azul marino, porque esto es azul marino, no sé si lo veis, pero es azul marino. Y el negro... Mirad, aquí tengo esta camiseta negra también con mucho brillo aquí, ¿eh? O sea, esta combinación de azul marino y negro, ya puede ser en pantalón, en chaqueta, que combinéis azul marino y negro, lo que queráis, ¿vale? Pero combinación de azul marino y negro es la última tendencia. Y además es una tendencia... Bueno, es... A mí me gusta. O sea, es seria, es una tendencia seria, pero sí, me gusta. Sí, para variar un poco, ¿no? Bueno, otra tendencia que es impresionante es... El marrón. El marrón, mirad, aquí tengo un bolso marrón y un jersey marrón. Este que es así como con una trenza. Bueno, pues la combinación de marrón. Todo marrón, ¿vale? Bolso marrón, el jersey marrón, traje marrón, lo que queráis, ¿vale? Los bolsos, por supuesto. Con cadenas, bueno, o sin cadena, cada uno como le guste, ¿no? Pero bueno, el marrón es impresionante lo que se va a llevar este otoño e invierno. A mí me encanta el marrón, me encanta. Me gusta muchísimo, ¿vale? ¿Qué más? Ah, y el marrón, y el marrón, combinado con el rosa, también es muy, muy, muy tendencia. Mirad, por ejemplo, aquí tengo este, este jersey, que es, tiene tonalidades rosas y tal. Por ejemplo, combinado con marrón, o sea, el marrón y el rosa se lleva muchísimo, ¿vale? El rosa también se lleva muchísimo en todas las tonalidades. Este jersey es monísimo. Las combinaciones que tiene de colores es muy mono. Bueno. El rojo. Ahora os enseñaré bolsos, ¿eh? Ahora os voy a enseñar unos bolsos monísimos que tengo aquí. El rojo se lleva un montón. Además, es un color que sienta súper bien siempre a casi todo el mundo, ¿eh? Depende de la tonalidad del rojo, ¿eh? Este rojo es un rojo más bien coral. El rojo también es una tendencia impresionante para este otoño invierno. A ver qué más, esperaros. Que tengo por aquí. Estoy yendo muy rápida. Mirad, aquí tengo este, como os he dicho antes, los brillos, los brillos metalizados, lentejuela, todo esto es muchísima tendencia, ¿vale? Esto es como una especie de top que aquí delante tiene, como podéis ver, una lentejuela muy pequeñita. Pues, por ejemplo, este top combinado, mirad, aquí tengo este jersey que es hecho a mal. No es un jersey, es como un chaleco, ¿vale? Que se ata por los lados, que también tiene aquí. Mirad, aquí también tiene dorado, un poco dorado. Bueno, pues esta combinación, esperar que me lo ponga, de naranjas y beige también es mucha tendencia. A mí me encanta. Además es una combinación muy alegre, ¿vale? Muy alegre. Pero ya os digo, o sea, los expertos en moda dicen que normalmente nos ponemos los brillos por la noche, cuando salimos, lentejuelas, tal y cual. Y dicen que este año se va a llevar tanto el brillo, que el brillo, o sea, de día, de día, o sea, totalmente de día. Chaquetas de lentejuelas, de cuentas, todo que tenga mucho brillo. O telas metalizadas. Impresionante el brillo, cómo se va a llevar, ¿eh? Por supuestísimo, chicas, eso a cada uno lo que le guste. Pero que sepáis que es tendencia, ¿vale? A mí me gusta mucho combinar brillos con cosas que no tengan brillo. O sea, hacer combinaciones, y de día quizá, pues tampoco tanto, ¿no? Más bien por la tarde, tarde-noche. Entonces ya sí, te implicas más ahí, ¿no? Bueno, mirad, otra combinación que este verano ha sido mucha tendencia, es el color lila. ¿Veis aquí? Este lila, a mí me encanta el lila. Además, cada uno tiene que verlo en los colores que le favorecen, ¿eh? Yo encuentro también lila si me gusta o me favorece, o yo pienso que me favorece. Me encanta. Y aquí tengo, ahora os voy a empezar a enseñar los bolsos. Mirad, combinación de bolso con cadena también largo. A ver, combinación de bolso con cadena largo. ¿Veis? Ahí está la combinación de un jersey con un bolso. Yo aquí le pondría un pantalón blanco o un tejano, también podría quedar muy bien. ¿Ves este bolso que mono es? El color lila, con su cadena dorada, buenísimo, ¿eh? Vamos a seguir muchísimo también, chicas, los bolsos con tachuelitas, ¿vale? Este es muy pequeñito, pero veis, es como dorado. Es como dorado, es de estos que se abren así, ¿veis? Es de estos como de mano, ¿eh? Son muy cómodos para ir a comprar en un momento dado, o lo que sea. Y es, como podéis ver, tachuelita y tela o piel, así como en dorado, ¿vale? Y esto se lleva muchísimo. Que esto más, yo creo que todo el mundo más o menos tiene. Todos estos colores y estas cosas, más o menos todo el mundo tiene. O sea, es cuestión de ir al armario y sacar, y bueno, y volverte a decidir a hacerte looks. Por ejemplo, el azul marino y negro, ¿no? Pues que queda súper bien, ¿eh, chicas? Bueno, mirad, estos bolsos, os voy a enseñar ahora, son muchísima tendencia. Son bolsos así, pequeñitos, ¿veis? Mirad qué mono, con su cadena, o lo puedes llevar también en la mano, ¿eh? Son bolsos pequeñitos, que quedan monísimos, son cómodos. Eso sí, si llevas mucha cosa en el bolso, pues tampoco te va bien, ¿no? Porque aquí cabe poco, ¿eh? Aquí cabe poco. Y luego, aquí está el típico también. El cabe también, ¿eh? Se sigue llevando, ¿eh, chicas? Entra dentro de la gama de los marrones, eso es un marrón con otra tonalidad. Mirad, este bolso simplemente, pues bueno, es para llevar el móvil, ¿vale? El móvil y alguna otra cosa más. Pero me refiero que es un tipo de bolso que lo puedes combinar. Tú puedes llevar este bolso colgado, ¿vale? Y luego llevar el otro bolso aquí colgado. Y aquí, por ejemplo, llevar el móvil, que es lo que más necesitas en cada momento, ¿vale? Bueno, chicas, pues estos son los, la, la moda que os enseño hoy. Os iré enseñando más cosas de moda, chicas. Espero que os haya gustado. Y bueno, chicas, darle al like. En Instagram, que debajo tenéis el enlace. Ahí voy a ir poniendo también cosas de moda, ¿eh? Que, si todo va bien. Y bueno, nada, compartir estos vídeos en las redes sociales, porque me ayudáis, ayudáis al canal. Y suscribiros, si no estáis suscritas, darle a la campanita, para que cuando yo suba un vídeo, os lo notifiquen. Y sepáis que he subido un vídeo. Y nada, chicas, espero que estéis súper bien. Y la verdad, chicas, es muy importante ilusionarnos. Ilusionarnos con las cosas, de verdad, que a veces no tienes ganas de nada, pero solo que, en vez de quedarte en el sofá tumbado, solo empezar a hacer algo, eso ya te anima, ya te lleva a otro mundo, ¿no? Digamos, él. Y es cuestión de ir haciendo cosas, ilusionarse con todo en la vida. Y la moda, la moda, la moda no te engañará nunca, ¿vale? Yo siempre lo digo, o sea, la moda no te engaña. Tú, lo que ves en la moda es lo que es. Tú ves una foto de moda y es una foto de moda. ¿Eh? Cosa que otras cosas, otras noticias, otras fotos, otras cosas, sí que te puede engañar. En cambio, la moda no. ¿Eh? Por eso yo creo que es algo que lo frivolizamos mucho, o lo frivolizan, yo no, y es muy importante, además, verse bien uno mismo es muy importante, chicas. Bueno, os mando un beso muy fuerte, darle al like si os ha gustado, chicas, hacerme comentarios, tenéis estos colores en vuestro armario, o os gusta seguir la moda, hacerme comentarios, chicas, decirme cosas que quiero saber por dónde van más o menos vuestras ideas, ¿eh? Por dónde van. Bueno, un beso muy fuerte, hasta el próximo vídeo. Chao, chao, chao. 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 Chao.